La responsabilidad es de quien dejó terminar el carbón, la responsabilidad es de quien ha operado mal, la principal fuente de generación de electricidad de la República Dominicana. Estas declaraciones del ex administrador de Punta Catalina, Jaime Aristi Escuder, fueron desmentidas por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, al señalar que este debe explicar por qué una empresa contratada durante su gestión entregó el carbón con un mes y doce días de retraso y por qué el último embarque aún no ha sido entregado, tras asegurar que dicho contrato no tiene ninguna cláusula de penalidad por incumplimiento. De manera que no es cierto que ha habido ni retraso por parte de las autoridades actuales ni descuido. Lo que ha habido es incumplimiento y una manera inexplicable para mí de que aquellos que le dieron ese contrato sin establecer penalidades, ahora en vez de reclamarle a la firma que ellos contrataron, están queriéndole echar la culpa a la víctima de ese incumplimiento. Almonte aseguró que Punta Catalina nunca dejó de producir por falta de carbón, al tiempo que garantizó el abastecimiento del mineral. Esta noche vamos a recibir el primero de unos cinco embarques desde Colombia, un barco que salió anoche desde Puerto Bolívar y vamos a recibir el primero de unos cinco embarques que inicia 60.000 toneladas. Sobre los apagones que han castigado a la población en los últimos días, el ministro afirmó que estos no se deben a falta de carbón, sino a fallas en las débiles estructuras que fueron heredadas. Esa licitación que lanzamos en Manzanillo para construir el año que viene 800 megavatios adicionales de potencia, es porque las administraciones pasadas descuidaron el crecimiento de la energía, de la demanda de energía. El funcionario explicó que en los últimos siete meses han suplido energía a un 98 o un 99% de la población. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas. Informativos Teleantillas.